Luego tenemos Final Fantasy Crystal Chronicles Sí, exactamente Bueno, yo que sé Crystal Chronicle Crystal Chronicle Chronicle Yo que sé Que no sé cómo es Muy buenas RetroDalmánicos Bienvenidos a AsmaRetroGames Bienvenidos a un vídeo especial, vamos a hablar Como ven en el título de los RPG en GameCube Los que tenemos en físico Que hay muchísimos, vamos a nombrar 10 en concreto 10 en concreto, que son los que tenemos Son los que nos interesan Hay alguno más Vale, en GameCube no hay Dos, ni tres, hay más De 10 RPGs Y además importantes, no? Es decir que los RPGs combinan varias Características y por eso pues se llaman Así y coinciden En estas características, varias de ellas Sobre todo pues que por ejemplo La historia es muy importante, tiene un peso Muy importante siempre en este tipo de juegos Y que además tienes que subir de nivel Leverear mucho a los personajes Para seguir avanzando en la historia Y conseguir derrotar a los enemigos Que te vayas encontrando ¿Qué más? Bueno, los enemigos te vas encontrando De diferentes niveles Sí, exactamente, diferentes escenarios también En algunos puedes utilizar a varios personajes En otros solo a uno en concreto Algunos son por turno Y otros son pues más hack and slash, ¿no? Más inmediatos Exacto, hay algunos que son Bueno, pues aquí en general no suele haber Mucho fotorrealismo No Suelen ser más... De animación Exacto, ese toque anime Y bueno, hay de diferentes compañías Aquí tenemos una selección De diferentes compañías Hay algunos que hemos jugado Otros que no Pero que los jugaremos Los jugaremos aquí En Atma Retrogames Así que muy importante Podéis estar muy pendientes Suscribirse Bueno, vamos a suscribiros Eso por supuesto Y también estar pendientes de los gameplays Que subimos aquí al canal, ¿no? Sí, que haremos gameplay de todos estos juegos de GameCube Que no hayamos traído Exacto Para que los conozcan Y los disfruten con nosotros Que son juegos largos Que no vamos a hacer series Pero sí que vamos a traer algún gameplay Algunos pues a lo mejor avanzado Otros desde el inicio Para que los conozcan Y los vean Porque son pues juegos muy importantes Muy interesantes en GameCube Sí Y que se sepa pues Muchos de ellos solo están en esta consola En la consola Sí, exacto Cubito de Nintendo Efectivamente Que es una pasada En algunos que no ya Han llegado a consolas Más modernas Pero hay otros que siguen siendo exclusivos De GameCube Sí Y es para romper también una lanza A favor de GameCube Que claro Se le suele decir No, es que no tiene muchos RPGs Oye, pues más de 10 RPGs En una consola Que se piensa que no hay RPGs O que hay muy pocos No está tan mal No, y además son juegos largos Es una consola Que bueno, por lo menos aquí en Europa Creo que se lanzó en el 2002 Y cesó su producción en el 2006 Más o menos cuando salió Wii Entonces son 4, 5 años Oye, pues tener más de 10 títulos Que son RPGs Son 2 RPGs por año Tampoco está tan mal, ¿no? No, y es muy interesante No, es interesante Sí, sí La verdad que a nosotros nos encantan Porque nosotros te darían los RPGs Y le encanta la GameCube Que es su consola retro favorita Así que vamos a enseñar El primero pues de Tales of Symphonia Sí, este no lo he mostrado Al canal todavía Porque no conseguimos hace nada Y es un juego que ya Ya lo jugamos en su momento Y nos encantó Es una maravilla Hay gente que bueno Te dice que es su juego O sea, su RPG favorito De toda la historia O dentro de la saga Tales of Pero bueno, ahora con ese Tales of Arise Habrá que ver, ¿no? Pero es un juego muy bonito Muy bonito sobre todo Pues eso No lo terminamos Pero bueno, la historia Lo que llegamos a ver, ¿no? La parte de la historia que llegamos a ver Nos gustó Y el sistema de combate El sistema de combate Que además que permite cooperativo O sea, jugar con varios personajes O sea, con varios compañeros Perdón, varios amigos O conocidos Exactamente En las batallas No, sí El juego es para un jugador Pero en los combates Si puedes jugar con gente Muy bien Y está bastante bien Porque tú controlas a un personaje Y luego Ya, ya Bien sea la La inteligencia artificial De videojuegos Bueno, la consola O compañeros Amigos, ¿no? Familiares y tal Los que te ayuden A usar a los otros personajes Muy interesante Muy buen Interesante, muy bien Así que Pues lo traeremos próximamente En gameplay Haremos gameplay de otros juegos Porque así Hacemos una rondita De RPG de GameCube En gameplay Claro, maravilloso Esto va a ser brutal Una pasada No se pierdan ninguno Aquí en Adma Retro Games Luego tenemos aquí Este Phantasy Star Online Episodios 1 y 2 Sí, aquí Bueno, esto salió inicialmente En Dreamcast Y luego Pues lo Lo portearon, ¿no? A GameCube Hay algún episodio más Está por ejemplo el 3 Que ya es de cartas Pero bueno Tampoco nos vamos a liar mucho No es una saga Que controlemos Ni Ni sepamos mucho al respecto Pero permite De 1 a 4 ¿Vale? En pantalla partida Puedes jugar Bueno, en total Pues son 4 personas Al mismo tiempo Completando diferentes misiones Y la verdad es que está bastante bien Por lo menos Lo que llegamos a ver, ¿no? La personalización Del personaje está bastante bien Hay un montón de posibilidades, ¿no? De personalización Y luego, bueno Pues me imagino que Hombre, a lo mejor la historia No es tan fuerte, ¿no? Como en otros RPGs Pero sobre todo Yo creo que la jugabilidad, ¿no? Y el hecho de poder jugar Con más personas Al mismo tiempo Es una maravilla, ¿no? Fantástico Que bueno En un RPG Que no es normal No es habitual Que se pueden jugar varias personas Exacto, exacto Así que genial, ¿no? Muy interesante Luego tenemos Final Fantasy Crystal Chronicles Efectivamente Bueno, pues es una Final Fantasy Es un juego Lo que suele pasar, ¿no? Le llovieron palos Es un juego que está pensado Para el multijugador Y como multijugador Nosotros no lo hemos probado Pero, bueno La gente que lo ha probado Comenta que va bastante bien O sea, que está bien Cada uno, claro Tiene que usar una Game Boy Advance Pero, bueno Que está bien, ¿no? Claro Si tú Intentas jugar este juego Solo, ¿vale? En modo de un solo jugador Al principio Puedes decir Bueno, vale No está mal Pero luego se te va a ir complicando mucho Vale El nivel de dificultad O sea, porque al final O sea, los enemigos Creo que tenían la misma vida Si juegas solo O si juegas Con Con más compañeros Entonces al final dices Venga, pues Es muy complicado Jugar solo Yo no lo terminé Lo empecé Si jugué dos Tres zonas Tres zonas Si no recuerdo mal Y la verdad que estaba Bien Me costó O sea, sudé mucho Pero Pero me pareció que era Un buen juego Claro Ves Final Fantasy en el título Y piensas Oye, pues piensas en el resto de entregas de Final Fantasy No No es un Final Fantasy Comparado, ¿no? Con los anteriores Si a lo mejor Pues la idea de los cristales O Temas así Quizás de Pues de la temática De la saga Pero Pero en cuanto a jugabilidad Es un action RPG Realmente O sea, tienes que ir ahí A atacar También defenderte, ¿no? Pero no sé Está bien pensado, yo creo Muy interesante Final Fantasy además Siempre son muy buenos Y son RPG Porque es que mucha gente conoce Si, que no hay que tirarle piedras A esto No, y en esta parte Porque es una especie de subsaga A lo mejor Es una subsaga Que de hecho hay otra entrega en Wii El Crystal Bears Que ese no lo probamos Ahí las subsagas a veces pues Le tiran piedras Y dicen que son malas Porque no le gusta cambiar No le gustan los cambios A los que son tradicionales, ¿no? Luego tenemos este Pokémon Colosseum Sí, bueno, podemos sacar también este Pokémon XD Ah, este también Que estos son El primero sí lo superé Este no El de XD Creo que lo puse simplemente para probarlo Pero no, no lo llegué a O sea, no llegué a jugarlo en serio Pero a mí me gustó mucho el El Colosseum Me, 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 me maravilló Es como Llevar la Más o menos la esencia, ¿no? De las entregas De Pokémon En consolas portátiles A una consola de sorpresa Que no es fácil En una consola portátil Tienes ese, bueno Pues un mundo Que no sé, enorme, ¿no? Pero bastante amplio Y tienes ahí una historia Tampoco es que tenga mucha chicha Pero bueno, te mantiene pegado, ¿no? A la consola Y aquí Pues evidentemente No es tan fácil diseñar Esos escenarios, ¿no? En 3D Y que te dé la misma sensación de amplitud Por lo menos para GameCube No te movías libremente por el mapa Ibas de un punto a un punto, ¿vale? En el mapa seleccionabas el punto al que ir Una ciudad, una zona, lo que sea Y dentro de ella sí te movías libremente Pero no tenías esa sensación de libertad No poderte mover por los caminos, ¿no? De lo que veía directamente Pero aún así la experiencia está muy bien No tenías que capturar Pokémon Sino que tenías que purificarlos Es algo que quizás tampoco gustó Pero que son recomendados Yo, por lo menos, el primero sí lo recomiendo Porque a mí me gustó El segundo no lo hemos jugado De momento, pues no lo podemos recomendar Despeja la incógnita del Lugia Oscuro Oscuro, efectivamente Qué guay, qué interesante Pues yo estos Pokémon no los conozco Tengo muchas ganas de conocerlos Traerlos aquí al canal en gameplay Y conocerlos Y darme caña Del conocido hay gameplay Del conocido hay gameplay Del otro no Lo tenemos que traer Tempestad oscura Bueno, pues muy atentos Luego también este es Fire Emblem Path of Radiance Perdón Sí, efectivamente Bueno, RPG táctico Claro, porque hay tantos tipos de RPGs Y este es el primero que llegó a Consoles de sobremesa en español, además Porque, claro, los otros no habían llegado a Occidente Y este fue el primero que llegó para sistemas de sobremesa Y bueno, lo llegamos a jugar Lo llegamos a empezar Sí En un directo que hicimos de varios juegos de GameCube Teníamos que dedicarle un gameplay aparte a este juego, por supuesto Y las sensaciones fueron muy buenas Sí Todos los Fire Emblem, ¿no? Tienen ahí ese toque, esa importancia en la historia La relación de los personajes Quizás aquí tampoco se ve tan en profundidad, ¿no? Como en Wii o como en 3DS O incluso el de Switch Pero bueno, sí, tienes ahí el tema de la muerte permanente Tienes también el triángulo este de las armas O el desgaste Entonces, tienes un canto Está muy guay Yo me enamoré del de Wii Que la verdad que no soy de RPG tácticos Y en general el RPG no me llama mucho la atención Porque son para mí muy largos Y, no sé, me gusta dedicarle, pues, tiempo a muchos juegos Más que a uno solo, ¿no? Pero sí que Fire Emblem de Wii lo jugué y me encantó Y este pues lo probamos eso en el directo La verdad que me sorprendió para bien también Me sorprendió mucho Y muchas ganas de volverlo otra vez Como decíamos en gameplay Y de luego seguirlo jugando en privado De disfrutarlo y completarlo Porque es un juego largo Pero que merece mucho la pena Y satisface mucho cuando lo supera Aunque como se van muriendo los personajes Pues se va complicando Y luego llegas al final A lo mejor tienes dos personajes Y tienes que apañarte como puedas con el boss Por eso tienes que ir antes Antes de ir administrándote Para que no muera nadie O que muera el menor número posible, ¿no? Sí, sí, sí Yo me acuerdo en el de Wii sufrir bastante con eso Luego tenemos también Paper Mario la puerta milenaria Pues humor Yo lo definiría O sea, yo dentro de los RPGs Me tenía ahí una categoría Que es RPG de humor También Con humor A ver, el humor Bueno, está presente en muchos videojuegos, ¿no? Pero es que Paper Mario destaca por eso Igual que pasa con Mario y Luigi Mario y Luigi Esa saga, ¿no? O subsaga dentro de la saga Super Mario Que tiene esos toques RPGs Pues es que en Paper Mario En todas las enteras Tienes humor Humor garantizado Igual que en el último Que fue el de Origami King Que también También te ríes Bueno, te ríes y lloras incluso Sí Hay situaciones también Bueno, un poco emocionantes Pero bueno, sobre todo es humor Y la profundidad que tiene, ¿no? Es un juego de mucha calidad La verdad que ya lo trajimos De hecho, creo que fue también un... Sí, está diciendo... Claro, porque es que hicimos serie Hicimos serie de los Paper Mario Un gameplay de cada Paper Mario Exacto Para celebrar, no sé si fue su aniversario O simplemente porque no queríamos hacerlo Sí Y la verdad que la saga Paper Mario Es brutal Todas las entregas son muy buenas Y este Paper Mario también Nos voló la cabeza Cada entrega tiene su... Su toque Su diferencia Con respecto a la anterior Y este es precioso Es una pasada Y lo tienen que ver con nosotros Lo traeremos de nuevo aquí Alma Retro Games Porque creo que lo habíamos traído Alma Games Y que lo disfruten con nosotros En ese gameplay Esto es una pasada Son unas risas Muy bonito Calidad, calidad máxima Con la saga Paper Mario Es espectacular Es una maravilla Es una maravilla Luego tenemos también este Skys of Arcadia Legends Pues este de momento es un desconocido Porque no lo hemos jugado ¿Vale? Lo tenemos que jugar También lo conseguimos hace poco Por lo menos lo trajimos en unboxing ¿No? Hace relativamente poco Y tenemos que traer gameplay al canal Y jugarlo un poco más en profundidad Para poder hablar sobre el juego A priori, pues bueno Sabemos que es un RPG por turnos Que... Bueno, pues... Vemos que el protagonista Por lo menos el que vamos a controlar Es como una especie de pirata del aire Y bueno, no sé Nos llama la atención Sobre todo porque Este título salió para Dreamcast Y luego lo portearon a Gamecube Y no creemos que sea un mal título Sino todo lo contrario Hay gente que habla muy bien, ¿no? De este juego Y le tenemos ganas Tenemos muchas ganas Así que traeremos próximamente De cuanto antes Gameplay de este Skies of Acadia Que si alguno de ustedes también conoce Algunos de estos títulos O quiere verlos primero Lo que sea Nos pueden dejar un comentario En la sección de comentarios Anímense a comentar Que se agradecen mucho los comentarios Para llegar a más gente Claro, sí Cuanto más gente comente Pues más gente se pasa por los vídeos aquí Por Atma Retro Games Para que más gente conozca este canal Que se suscriban Que le den un me gusta Es el apoyo que nos muestran Luego también tenemos este Baten Kaitos Que son dos Exactamente El Eternal Wings and the Lost Ocean Y este Baten Kaitos Origin Que está abierto Pero tenemos ahí con un plástico Sí, no, exacto, exacto Simplemente para que se... Sí, este lo tuvimos que importar Porque no llegó a... Bueno, realmente iba a decir a Occidente No, no llegó a España A Europa Sí salió... Bueno, a Europa, exacto, sí Sí salió en Estados Unidos Americano Pero no llegó aquí a Europa, ¿no? Y es una pena por eso lo tuvimos que importar Pero esta es una precuela Lo que sabemos Primero el Baten Kaitos Este Baten Kaitos Efectivamente Pues el Baten Kaitos Pero salió este primero, ¿verdad? Este salió primero, efectivamente Y luego sacaron la precuela Exactamente Pues el... Sí, porque salió en el 2000... Este creo que lo sacaron en el 2004 2003-2004 Y este fue un año más tarde Vale O algo así Y bueno Por lo que dicen Pues parece que mejora, ¿no? En todo al anterior Sobre todo en el sistema de combate Ya sabéis que es por cartas Pues le dan ahí una vuelta de tuerca Pues el de... El primero El de las... A ver El de las alas eternas Y el océano perdido Es que es complicado La traducción Y el inglés también es complicado Puede decir Las alas perdidas Y el océano eterno Y el océano eterno Lo podrían decir al revés No, no Sí, sí, no sé O el océano perdido Y las alas eternas Bueno, yo qué sé Hay muchas combinaciones Exacto, exacto Es complicado Entonces, claro Aquí El primer juego A mí me gustó muchísimo Sobre todo El final Y la evolución de los personajes La historia es importantísima Para que más hay varios giros Es uno de los juegos favoritos de Gamecube Totalmente Pero sobre todo O sea, no por el tema de la historia Sino también por el sistema de combate Que no es un sistema de combate habitual Con cartas Con cartas Con cartas Pero no sólo de Venga, te echo ahí un 3 Venga, un 4 No, o sea Tiene su sentido Cartas que atacan de cierta forma Claro O sea, que te perjudican Te ayudan ¿No? Depende lo que Lo que hagas Tú puedes tirarle a un rival Que, por ejemplo Es de fuego Por decirlo de una forma Si tú le echas Un ataque O una carta Que es ataque Yo qué sé 60% de fuego Le vas a curar Ah Le vas a dar vida Vale, pero luego también le puedes atacar al mismo tiempo Tiras varias cartas Y te puedes tirar otra de agua Entonces si tú le atacas con agua Y con fuego Es como si no hubieras hecho nada En función, ¿no? De lo que le haya O sea, está muy bien Es un sistema Que puede parecer complejo Pero una vez que lo controlas Que lo entiendes Disfrutas muchísimo Y por supuesto que es una recomendación Admánica brutal Admánica brutal Están en inglés Los batenkaites Pero no hay ningún problema El primero no El primero está en español Exactamente Este sí está en inglés Este es porque es de América Este es porque es de América Entonces está en inglés Pero no hay problema Igual que muchos de los juegos que mostramos de los RPG Claro Pues muchos están en inglés Pero no pasa nada Porque si solo han llegado así Pues hay que disfrutarlos Lo importante es jugarlo y disfrutarlos Este no lo hemos jugado aún El Origins Pero tenemos pendiente traerlo Para que lo conozcan Y para que a Trinero siga dando caña Que también Es lo mismo Con cartas Es con cartas Es un sistema de cartas mejorado Mejorado de primero Aquí tenemos un problema Porque Con el tema de los hercios Yo me dejo caer Por si a alguien le suena Y nos puede echar ahí un cable Nos puede poner en comentarios Porque es verdad Que el primer batenkaites Lo podemos capturar Pero este Cuando intentamos capturar Como va a 60 hercios No lo llegamos a capturar bien Da problema No se ve bien ¿No? Entonces tenemos una capturadora Que debería permitirlo Pero Tenemos ahí algún problema Si a alguien le suena algo Algún capturador Algo que Que debería O un accesorio adaptador Para poder capturar Juegos de Bueno De 60 hercios Que vayan a 60 hercios Nos lo podéis poner en comentarios Si Se hace mucho Esa ayuda y el apoyo Y estos eran los 10 10 juegazos 10 RPG Maravilloso De Gamecube Que miren todo lo que son Son una pasada Son Muchos bombazos aquí Son bombazos Son 10 Y es que hay más Y es que hay muchísimos más Gamecube tiene un catálogo impresionante Y de RPGs tienen la punta pala Y que los recomendamos Los RPGs que son Diversión sin fin Es que tienen más de los De los que la gente piensa Si No es que tenga 300 RPGs No Pero es que tiene más de lo que De lo que la gente piensa Pero es que son de tanta calidad De tanta calidad Que parecen más de lo que son Claro Con lo cual tienes estos 10 juegos Que valen por dos cada uno Por supuesto Son como 20 Es como si fueran 20 efectivamente Porque es una maravilla Brutal Así que esperamos que les haya gustado este vídeo de hoy Que le den a me gusta si es así Que se suscriban Que lo comparten en sus redes sociales Para llegar a más gente Y que comenten Como decíamos antes En la sección de comentarios Pueden decir Pues cual de estos juegos han jugado Cual quieren ver antes en el canal O cual les parece Pues imprescindible Un RPG brutal De Gamecube Gracias por el apoyo Subimos videos aquí Lunes, miércoles y domingo A las 6 horas canarias Y tenemos canal principal Que es AtmaGames Youtube.com BaratmaGames O donde subimos videos diarios No se lo pierdan Suscribanse también por allí No dejéis de jugar No dejéis de jugar No dejéis de vivir Oye mía con una mano eh Uy puedes hacer pesas y todo Con una mano eh 10 RPGs que pesan el doble Con lo cual estás levantando ahora mismo 20 kilos con una mano 20 kilos toma ya eh Mucha calidad eh No pero esto Imagínate hacerlo con una Playstation 5 No, no, eso se puede No, no, eso se puede No, no, eso se puede No, no, se me parte la muñeca Coge la Gamecube A lo mejor si Eso si con las asas